Inma, tú eres de Hain también, ¿no? Yo soy de Arquillos. De Arquillos. Por cierto, me ha dicho mi padre que como no te traje un regalo, que te quieren mandar aceite de la cooperativa de San Antón de mi pueblo. ¿Dónde está? Me ha dicho que luego me den la dirección que te lo mandan. ¿Cómo, cómo? Que me den luego la dirección donde te lo quieren mandar y te mandan una garrafa de 5 litros. Pudiendo haberlo traído... ¡Qué suerte! No te la he traído porque era una ordinaria de traerte una garrafa así. Pero ¿cómo va a ser una ordinaria de traer aceite de Hain? Hombre, ya, pero digo grande, yo con la garrafa, yo qué sé. Pero habría estado guapísimo, entrevista costumbrista. Tú traes aceite y tú un pan. Vale. ¿Y eso son gotas de Bach o qué? ¿El qué? Eso que tiene ahí. ¿Esto? Sí, sí, pruébalo, ya verás. Esto es una cosa que trajo Grison. ¿Quieres probarlo? Es aceite de orégano, igual lo sabré de qué va. Ah, pero eso está muy bien. Sí. Lo que pasa es que se ha probado solo una vez en el programa. Yo se lo tomo también. ¿Este de orégano? Sí, para el estómago. Hay gente ya diciendo que no. No, 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 vale, vale. A ver, se ha tomado una vez. Una persona tomó esto y ya no hubo entrevista. Pero hubo cachondeo. O sea, pica que flipas. ¿Quieres probarlo? ¿Pero qué pica? ¿Pero tú te lo tomas así a hierro también? Yo me lo tomo en unas pastillas de aceite de orégano. Ah, bueno, las pastillas. Te lo he hecho, Bárbara. Te lo tengo que echar debajo de la lengua. Esto es igual, se echa en la retina con una gotita de lejía y quedas nueva. Pero vamos a ver, ¿y eso por qué lo tienes ahí tú? Porque lo trajo Grison un día y ya se quedó aquí. ¿Pero eso lo ha probado? ¿Quién lo ha probado? ¿Quién lo probó? Yo me lo tomo todos los días. Verónica Echegui. Claro, Verónica Echegui se divirtió mucho. Yo no me lo tomo. Yo de ti no me lo tomo. Te echo un par de gotas, Bárbara. No, yo hago caso a Irma en todo y no me he hecho que no. Déjame que te eche un par de gotazos. Va. ¿Por qué preguntaron? ¿En qué momento me he preguntado? Si ya lo has probado, si estás inmunizada, tienes su vida en la tolerancia. Se me había olvidado, el que lo probó fue este chaval. Es verdad, ponedme este folio y lo probo. ¿Te imaginas qué corte soy eso? ¿Quieres? Es que ya le voy a decir que sí. Claro, claro. Lo probaste conmigo. Porque además es muy sensible a casi todo. Pero bueno, si tú ya las has probado, no pasa nada, ¿no? Bueno, pero en pastillas, insisto. O sea, no nos dejáis que nos sentemos juntas, pero luego de a gotas... No, porque yo la gota no la toco en ningún momento. Yo solo toco el dosificador. Esto hay un minuto que flipas y luego guay. ¿Te he hecho o no? Lo que no. Lo has probado. Que sí, que yo me lo tomo todos los días. A ver, no hagas caso a la gente porque la gente aquí quiere hostias y jaleo y... Ella es como maja y me dice... Ella dice todo el rato que no. Va. A mí me da susto. Bueno, pero es... Bueno, pero es... Ella me da curiosidad. Es fuerte, es fuerte. ¿Sabes lo que quita eso a tope, tío? Venga, va. ¿Sabes lo que quita eso? ¿Qué quita? La cándida, tío. Claro, bueno. Infección de... Pues yo por eso me lo tomo. Ya no tengo, pero he tenido. La cándida es infección vaginal, ¿no? Eso... No, bueno, o estomacón. O vaginal también. O vicar todas las cosas. Bueno, pero es eso, ¿no? Lo que pasa es que esto así, claro, imagínate, es abrasador. Pero esto llega a donde esté. Donde esté la bacteria. No, yo estoy limpia ya. Esto llega, ¿eh? Pero a qué huele. Huele lo primero. Huele lo primero. Huele a pizza. No, no, es que huele bien. A mí me gusta. Venga, te he hecho. Siéntate, siéntate porque tiene que caer como si te la enviase Dios. Pero dale una solo, ¿eh? A ti te gusta esto, ¿no? Este momento te parece que está bien. A ver, en este momento televisivamente está bastante guapo que el presentador dos y... Pero que es una cosa de más herbal, que no tiene nada que decir. Vale, ¿cuántas gotas? No, dos, has dicho. Dos, dos, dos. Échale una, tío. Una primera. Dos, 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 dos. Nada que la matas. Mira. Échale un chorro, has dicho. Pero cómo que la hagas. Dos gotas. Pero, pero, vamos a ver. Este es el mismo consejo que le dieron. A ver, ¿lo puedo oler? No pasa nada. ¿Lo puedo oler? Huele lo primero. Huele a orégano. Sí que sí. Es que huele igual de las pastillas que yo me tomo. ¿En qué hora estamos? ¿En qué hora estamos? Es un bactericida, igual que el de incienso también. Si es un poquito de aceite, con un poquito de orégano, con un poquito de MDMA para darle sabor. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Ahora qué pasa? Una gota, solo una gota. He dosificado como si fuese yo enfermero. Pero tú también la quieres probar, ¿no? A mí me da susto. Exagerado. No, pues todo bien. Pero que no te pasa nada, ¿no? Vale, vale. Es como... Sí, sí. Échasela a ella, si quieres. No, no, no. A ver, no. Me ha parecido poquísimo. Tal vez es que es muy poca dosis. A ver si es que la echegui es una blanda. Haz una segunda gota. ¿Te echo más dosis? Que me ha parecido como nada. Pues te lo echo del frango directamente. Pero que te ha subido todavía, ¿eh? Pruébalo, tío. Que me voy a preparar. A ver si ha perdido potencia, ¿eh? A ver, trae. Es que no es nada, ¿eh? Igual ha perdido... A ver, ¿qué te pasa? No, pero porque... ¿Te echo más? Es un lingüístico de esos. ¿Sabes lo que te digo? Hay que echarlo de debajo de la lengua. Ah, es que estaba... No, yo no lo puedo probar. Es que no lo había removido. Ese es el problema. Pero ¿por qué no...? Porque he sacado una gota y he visto que estaba demasiado claro. Ahora, 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 ahora. Ahora está concentrado. Ahora, ahora, ya. Claro, claro. Es que te había... Pero ahora no hagas... ¿Sabes? Que no, que no. Pero que te había entrado solo el agüilla. Y ahora ya está mezclado. Es que lo importante se queda abajo. ¿Qué me estás contando? Lo importante se queda abajo. El puto guillo. Me viene aquí el guillo y me dice que eso es agua. Que se les cayó y no nos lo han dicho a nadie. Y por miedo que tal... Vayan y echan agua, los hijos de puta. ¿Ha venido a avisarlo? Pues ya está. ¿Ha venido a avisarlo? Qué fuerte me parece. Que se os cayó. Y se vació y echaste esa agua. Por eso, claro. Tiene un poco de sabor, pero... Hombre, pues yo tampoco. Yo tampoco, pero claro, ahora fíjate. Ya estamos pensando que Bárbara es la persona más resistente a las drogas de la historia de la televisión. Y o sea que no es posible pero no quedó nada por ahí guardado. Claro, pero solo huele. Claro, tú no has notado nada raro, ¿no? Cero, cero. Cero. Tú estabas diciendo joder, pero vaya potencia física tengo. Pues nos ha jodido la entrevista, guillo, tronco. Guillo, pues ahora ya, claro, ¿ahora qué hacemos? Antes he estado pensando... Nosotros nunca nos habíamos cruzado en ningún sitio, yo creo, ¿no? En ningún sitio. ¿No te he entrevistado yo a ti nunca? No. Ni siquiera... Es que Isma, yo antes de entrevistar a ti, ¿te acuerdas que te entrevisté yo? Hacía un programa de cine en Canal Plus antiguamente. Claro, sí, ya. Y estaba bien. Estaba bastante guay. Es un programa de cine de dos o tres años en el que conseguí hacer tres años de programa de cine sin ver ninguna película. Es verdad que es sorprendente, sí, sí. Claro que estaba en el fotocall y todo eso. Yo siempre te saludaba porque era de Jaén y me daba ternura. Y decías, pobrecillo, el chaval ahí. Fíjate dónde ha llegado, ¿eh? Fíjate. Ay, bien. Pero yo creo que en alguna de esas te tuve que hacer alguna... Aunque sea dos preguntas en Los Goyas. Pienso que no, ¿eh? Puede que sí, ¿eh? Yo creo que no. ¿Estás 100% segura? Sí. No, no está. No, yo creo que no. Igual puedo preguntarle al director del programa aquel si alguna vez te entrevistáis, que se acuerdará seguro, ¿eh? Puede ser. Guillo, acercadme al móvil, por favor, que igual ahora después llamo para enterarme si ya nos conocíamos de antes. Es que me da la sensación que puede que sí, ¿eh? A ver si lo vas a tirar y lo vas a rellenar de agua. Pero vamos a ver. Una cosa, o sea... Te digo yo que lo normal sería que tú te acordaras. O sea, ella a lo mejor no se acuerda de tanta gente, ¿no? Y lo mismo digo yo, de tanta gente. No, hombre, me refiero, yo qué sé. ¿No? ¿No te acordarías? No, no se acuerda de nada, ¿no? No se acuerda, no ves las películas, no se acuerda de nadie. Fue una cosa que me costó trabajo, no ver ninguna película dedicándome a un programa de cine, pero al final, cuando uno tiene una ilusión... Y lo sigue haciendo, ¿no? Lo sigue haciendo todavía. Cuando uno tiene un objetivo. La verdad es que fue difícil. Sí, pero estoy contento, sí. ¿Quieres que hablemos más cosas? No, puedo hacer ya promoción de la cosa, de la serie. Bueno. Vale. Tenemos, supongo, un cartel o algo, ¿no? ¿Es esto? Ese, ¿eh? Hoy, Bárbara Lenin y Inma Cuesta han venido a la Resistencia a tomar lo que pensaban que eran cosas muy fuertes y luego no y también a presentar El desorden que dejas. ¡Bravo! A lo mejor la ves y todo esta, de repente te anima, oye. El trailer me ha gustado. Lo que pasa es que estoy viendo Los Sopranos. ¿Ahora? ¿Ahora estás viendo Los Sopranos? Eso son 200 temporadas. Hasta que acabe con eso estoy inhabilitado. Madre mía. Pido perdón, ¿eh? Y después voy a empezar con Amar en Tiempos Revueltos, que la voy a volver a ver. Yo salí en esa serie. Bueno, las dos. Yo también, las dos. Ya te lo dije, que a ti te vi mucho con mi abuela. Claro, me lo dijiste, ¿verdad? Sí, pero tú no has salido a Amar en Tiempos Revueltos nunca. Hombre, ¿cómo que no? ¿Qué temporada? Un año entero estuve ahí. ¿Qué temporada fue esa? No me acuerdo. Yo la segunda, a lo mejor estuviste la cuarta, la quinta. Sí, lo veía yo con mi yaya siempre. ¿Sigue viéndola ahí? Bueno, yo estaba. Mi abuela ya ve pocas series. La verdad es que sí. A nivel de series, se ha quedado un poco descolgada. Ha perdido un poco. Si me preguntes ahora por qué ha pasado en Homeland, porque... En lo que queda de entrevista, ¿tenéis algún...? A ver, es que puedo preguntar más por cosas profesionales o por cosas personales. Esto es como elige tu propia aventura. ¿Os acordáis de los libros aquellos? ¿Qué preferís? ¿Personal o profesional? Yo profesional, sí. Yo prefiero, pero... ¿Tú, Bárbara? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Porque la personal nunca se sabe, ¿no? Por dónde puede salir tu... Pero ¿y no es más bonito ese riesgo? Depende de lo que preguntes, claro. Que contigo hay que tener un cuidado. Luego dices que no te dan la medalla, como te dan la medalla, sé que eres un bicho. Vale, pues profesional, profesional. Como tú quieras, como tú quieras. Estamos aquí entregadas. ¿Pero lees algo ahí en serio? No lees nada, tiene la tarjeta. Además, hay como un montón de tarjetas que nunca pasan. Sí, no, nunca pasan. Siempre estoy leyendo aquí esto, bueno, pero puedo pasar, ¿eh? A ver. Vale, voy a haceros... Ya para acabar la entrevista. Venga. Porque la entrevista está siendo un poco caótica. ¿Ah, sí? Pero voy a intentar centrarla para acabar en algo profesional guapo, que digáis, joder, que bien menos mal que al final no se ha preguntado por algo del trabajo. Pero mira, tienes muchísimas tarjetas, ¿eh? Sí, sí. Preguntas tengo. O sea, si hacerme me hacen preguntas. Otra cosa es que luego ya... Hacerme me hacen preguntas. Elena, que escribe... Sí, de verdad, ¿eh? Vale, a lo profesional. Uy, 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 la que está liando... Ha vuelto como al principio. Eh, pfff, perdón. No te agobies. Venga, pregúntalo que te salga del corazón. No, a lo profesional, que algo tiene que ver aquí profesional que esté bien. Bárbara. No, es que esta no... Esa era personal. Ah, Bárbara. Fuiste jurado en el Festival de Málaga. ¿Qué es lo que más te fijas en una película? ¿Cuál era tu criterio para elegir? No, prefiero la personal. O sea, no, me parece un horror. No, no. Yo creo que no estuve en Málaga. Las tarjetas de la entrevista son así. Hostia, vamos a ver, hay una... O aplauden todos o aplauden uno, porque es que... El aplauso de una persona es el más doloroso de todos. Bueno, a ver si con esto... A ver, hace tiempo que no pasaba, pero ahora estamos en unas circunstancias de entrevista, porque últimamente yo había conseguido, que a veces me cuesta, hacer entrevistas que fuesen dinámicas, que, bueno, que se hiciesen preguntas normales y tal. Y hoy, que yo lo intento evitar, he vuelto a caer yo, por mi parte, en el caos. ¿Consideras que ha sido una entrevista caótica? Claro, han pasado muchas cosas. Pero malo. No se ha preguntado nada, en realidad. Ya, bueno, no pasa nada. Entonces, en esta circunstancia... ¿Pero en algún momento eso ha cambiado? ¿Cómo que eso ha cambiado? ¿Ha habido programas en los que sí? Hay programas que sí. Ya verás con Paco de León, esto va a ser... La hostia. Hay programas en los que consigo, pero hay otros en los que yo mismo me atranco. Ya. Como un todoterreno en la playa. ¿Y cómo sales de eso? Claro, normalmente de eso... Normalmente de eso si un todoterreno embarrancas en la playa hay que ponerle unas cuñas de madera o algo para que se apoye. ¿Y aquí qué hacemos? Entonces, claro, ¿qué cuña de madera a nivel... ¿Sabéis? ¿Ve a hacer una analogía, Bárbara? No te veo... A nivel metafórico. Poético. Eso, eso, no es el poético. ¿Qué creéis que ahora sería una especie de cuña de madera para salir... ¿De este atolladero? Para salir de este atolladero en el que yo mismo me he metido, en el que no estoy preguntando nada. Eh... Pero bueno... Ahora mismo estamos así, efectivamente. Ahora mismo estamos en ese puzo. Ahora mismo estamos ahí, pero esto... De aquí vamos a salir, todos juntos. Estamos todos de la mano en esto y de aquí vamos a salir. ¿De quién es? ¿David, que está cayéndose? Sí, efectivamente, ese soy yo, sí. Yo no lo siento así, David. De verdad te lo digo, ¿eh? Porque tú eres muy buena persona, misma. No, soy buena persona, pero tampoco siento que esto esté atascado ni nada, siento que estamos aquí hablando, Sí, estamos... Es verdad que a nivel conversación está guay. Si estuviésemos en una casa rural... Pero no hablamos de nada, en realidad. Claro, si estuviésemos en una casa rural borrachos... Nunca jamás. Borracha vosotros. Yo creo que va a ser lorégano, tómate unas gotas que yo creo que esto se entorila rápido. ¿Vais vosotras a veces a casas rurales? Por aquí puedo encontrar que viven. Pero es que fíjate, o sea, en realidad... O sea, la serie se llama El desorden que deja, o sea, que está bien lo del desorden, el caos a veces tiene su belleza. Muy bien, trae la serie atrás. Es verdad, es verdad, si de hecho todo esto es un homenaje, era una entrevista. Claro, es todo desordenado, tal, ahí de repente dentro del desorden se encuentra, ¿no? Es verdad que sí. Pero de las casas rurales por ahí había encontrado yo un campo, ¿alguna vez has visitado a una casa rural en plan colegis y luego has acabado en rollo swingers? En asesinato. Uy, en swingers yo no. ¿Sabes esto? Que quedas con dos parejas de amigos de la facultad y le damos ahí a una casa rural a Gredos. Eso te ha pasado a ti, porque vaya... Y al segundo día... Temazo, ¿no? Y al segundo día la gente está jugando al twister sin... ¿No os ha pasado eso? A mí no. ¿Experiencia sexual que no ves venir? Veo que sí, ¿eh? A mí eso no, pero a mí, por ejemplo, no sé si era casa rural, era una casa normal por salir de aquí como está todo ya desordenado. Sí, por eso era ya da igual todo. Da igual, ¿no? Entonces, sí me pasó una vez que yo, unos amigos en una casa se empezaron como habían hecho un bizcocho de marihuana. Perdón, pero yo no lo probé. ¿Perdón? ¿A quién has pedido perdón? Lo que sé, porque a lo mejor no queda bien. Perdón, Pedro. La que allí se líó en esa casa fue muy fuerte. Swinger y de todo. Yo estaba como espectadora flipándolo muchísimo. Una amiga súper agobiada que se quería irme. ¡Quiero ir! Y yo, no te puedes ir con lo que tú tienes encima. ¿Qué tenía encima? Pues tenía un pelotazo que flipas. Ah, vale, pensaba que tenía encima a otra persona. No, no, podría... ¿Cómo te vas a ir tú si estás aquí con el profesor de filosofía? Lo que empezó siendo una reunión así empezó aquello y fue fuerte, ¿eh? Pero, o sea, sí, pero cuánto... O sea, es que, claro, yo no... Es que nunca he tomado nada de esto. Yo tampoco, por eso. ¿Cuánta marihuana tienes que echarle a un bicocho para que sea? pero se pasaron muchísimo porque la gente allí estaba muy flipada. Marcos. A ver, la marihuana es liposoluble, no hidrosoluble, entonces se tiene que diluir en leche o hacer una mantequilla. Depende de la cantidad que le eches de marihuana, pues más te pega el pelotazo, ¿no? Joder, saber vivir, ¿eh? Esto... Esto está yendo por uno derrotero ya. No, pero, pero... Mira, hemos encontrado la cuña del todoterreno, ¿eh? Porque con la casa rural... Casas rurales... Desorden... Efectivamente. Caos... Sí, setas... Monguis... Monguis... Ahí sí que, Bárbara, veo que ahí sé que tú seguramente un par de setas te has zampado. Puede ser, puede ser. En Orihuela. ¿Seta en Orihuela? Hostia, una mujer... ¿Eres de Orihuela? ¿Eres de Orihuela? Ay, mira... ¿Pero has dicho hosti por Orihuela o porque le pasaste tú las setas? Imagínate que pronto... Hostia, ¿qué era ella? Madre mía. Si ya no puedo entrar al pueblo. ¿Qué pasó en Orihuela? No, eso... Fuimos a Orihuela, que era la casa de un amigo... Alicante, ¿no? Es Alicante, sí, sí. Pero fuimos en invierno, hacía un frío de cojones y era un piso de esos de verano que en invierno hace mucho frío y no hay calefacción. No están preparados, ¿eh? Y entonces decidimos emborracharnos hasta el fin y no me acuerdo si era... No me acuerdo qué era. Setas, me imagino. Es que no me acuerdo. Eran como unas cositas así disecadas. Tú sabrás mejor. Yo qué sé, pero... Tú sabrás mejor. Una zarigüeya disecada, yo qué sé. Es que si me dices así... No, no, no. Como forma un poco de seta, pero como negra y dura. Una uña. O sea, estoy dando... No sé, no, negra sí, pueden ser grises. ¿Qué pasa, Ima? Las xilocibes estas, ¿no? Las xilocibes. Xilocibes. Sí, sí. No, no, que estoy flipando con el... O sea, yo no sé si el orégano ese que me he tomado o qué, pero estoy flipando ya con el... O sea, esto está agujando ya un ritmo, ya seta... Ha pasado a cosas que no es verdad. Pero tú estás dando cuenta que esto no tiene ningún sentido. Nada, no sé de qué... Yo me he vivido aquí, yo no sé si hemos hablado de la serie. De la serie se ha hablado. Si he estado, si no... Hemos hablado. ¿Vos has contado el argumento un poco? Sí. Hemos dicho el título, hemos visto el tráiler... En WhatsApp, cuando... Y ya es todo lo que podemos aspirar. ¿Vosotros en WhatsApp tenéis puesto lo de la hora de conexión? Yo no, no, no. Eso hace mil años. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que dejarlo, hay que ir de cara. A la gente que quita la hora de conexión y el tic azul... Eso no, eso es nada. Yo he quitado el tic azul. Esos son unos tramposos. Ah, eso también se puede quitar, lo del tic azul. Claro, claro. Para que no sepan si lo has leído. Pues muy bien. O sea, ¿lo tenéis quitado? Sí. Yo no, yo eso no lo he quitado. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo creo que hay gente que se pone ansiosa si ve que lo has leído y no responde. Bueno, pues allá ellos. Ya, bueno, por evitarles el... No lo hace por ti, sino por el resto de la gente. Luego por los demás. ¿Hay alguien a quien hace mucho que no contesta si quieres aprovechar ahora para mandarle un mensaje? ¿Alguien que sepa que tienes un mensaje ahí desde hace tiempo? Puede ser que tenga. Yo me cuelgo a veces mazo. ¿A quién? No, tú contestas. A ti, te contesto, sí. A ti, pero... A David no sé si le contestaría. ¿Tú tienes un teléfono? Yo no. Pero me tienes que dar la dirección para lo del aceite. ¿Queréis que nos pasemos los teléfonos? Bueno, para si algún día podemos... Perdón, ¿hacemos un grupo a los tres? Y luego ya organizamos la siguiente algún día para ver si lo hacemos bien. Vamos a ver, que de esta entrevista por lo menos salga un grupo de WhatsApp bien guapo. De poner gifs chulos. Que se llama... El me encantan los gifs. O sea, me encantan. Mira, ponemos un grupo de los tres y yo os prometo que voy a poner todos los días cinco o seis gifs guarros. ¿Guarro? Que son graciosos. Guarros, pero irónicos. O sea, en plan... El del chaval que está como encerando un pomo. ¿Sabéis? O sea, no tiene ningún sentido de esta entrevista. O sea, no sabemos de lo que estamos hablando. Alguien que encera un pomo. ¿Te imaginas como por la mañana ahí como... ¿Qué perezo? ¿Davido qué ha habido? Otra vez. ¿Ha vuelto a mandar David el gif de la presa que se abre? ¿El grupo cómo se podía llamar? ¿Cómo se podía llamar el grupo? Vamos a hacer un gif, ¿eh? La casa de Orihuela. La casa de Orihuela, el desorden que... Hacemos un grupo de WhatsApp, de verdad. Venga, vamos, yo lo hago. Por favor, dame esa alegría. Yo odio a los grupos, pero lo podemos hacer. Pero esto, que no quede la típica cosa de que se dice la entrevista y luego no se hace. Yo tengo el teléfono de Bárbara y el mío, pero el tú y yo no lo tenemos. Si alguien nos lo pasa, yo hago el grupo. ¿Quieres pasárnoslo? Os lo paso. Es que no me fío de ti. Que sí, joder. ¿Estás seguro? Mira que lo guardamos. Que sí, que ese es mi número de verdad. Cread vosotros el grupo. Venga. ¿Os encargáis? Te lo voy a crear, ¿eh? Vale. En cuanto a entrevista, ¿hay algo más que queráis tocar o nos despedimos? A tocar, es que si... No, que si queréis tocar algún tema más o... Si no podemos ni tocarnos, si me habéis puesto aquí en segunda fila, que estoy aquí, que parezco un teleñeco. Tu aparición ahí detrás. ¿Eh? Es verdad. Parece un teleñeco aquí en Caramay. Es verdad que parece un teleñeco ahí detrás. ¿Por qué me había hecho esto? Mira el plato general. Mira qué pena, mira. Es que es verdad, sí. Figo un poco aquí. No pasa nada, ¿eh? Pero Cárdenas... Hasta la próxima vez. La próxima vez ya se lo tengo. Delante, Isma, delante. Es verdad. ¿Y tú detrás? No, pero ahí dos juntas. Es que nos pueden haber puesto las dos juntas. Así no pasa nada. Fíjate, igual habría ido a la entrevista más dinónica. A lo mejor me ha sido más fluido, porque yo estoy aquí detrás y me siento bloqueada. Es verdad que a nivel emocional... Es que me siento totalmente censurada aquí atrás. Hay una parte de mí que no se expresa. Todo esto no se está expresando. ¿Quieres sentarte aquí para acabar la entrevista y decir algo? Sí, sí quiere. Pero... Venga, Inma, ven. ¿Cuánto llevamos de entrevista, Ricardo? Pues ya nos vamos. ¿Cómo me voy a poner adelante? Bueno, no, pero este es un rato. Poquísimo, poquísimo. Y estará Paco León esperando, ¿eh? No, que ya nos vamos. Eso no sé cuándo ocurrirá. Ya, ya, ya. Tú vas a ver cuándo ocurre. Mira, sí, estamos alejadas. Mira, a ver. Aquí estoy yo mejor. Es que me habéis dejado aquí atrás. ¿Queréis empezar la entrevista otra vez? Oye, muchas gracias, pero es que... Vale, vamos a hacer una cosa. Qué calor, ¿no? Uf. Qué calor. Ay. ¿Tenéis calor? No, yo estoy bien. Me ha quedado muchísimo. Tienes mucha calor. ¿Quieres...? Vamos a ver, vamos a hacer una cosa. Esto ya va a acabar. Oye, lo del grupo lo voy a hacer, ¿eh? Vale, no, eso ya da igual porque ahora hay una entrevista nueva. Ah, vale, empezamos ahora. Vale, hacemos una entrevista de tres minutos, de dos. Para que montadlo luego y que parezca. Todo muy rápido. Os pregunto por la serie. Tú si dices calor, si quieres, te ponemos algo. ¿Quieres que te eche agua? No. Tengo aquí agua. ¿Quieres agua? Ah, de esa. Sale por allá. Ah, ¿tienes flu flu? No te creo. Pues ya sabemos de dónde ha salido el agua. Ah, sí. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito, pero esto es un cierre estupendo. Pero es para la despedida, sí, ¿no? Qué bonito. Esto para la despedida. ¿Pero quieres que te dé un poco de agua como las madres al chiquillo antes de la piscina? ¿Te mojo el cuello con agua? Oye, qué bonito. Y encima, mira, como regalo. Me están cayendo todas a mí. ¿Cuántos fluidos, no? Entre una cosa... A ver, vamos a hacer una... A ver, ¿qué vas a hacer? Con cuidado, ¿vale? Sin tocarte, sin tocarte. Ah, que le va a mojar la nuca, pero qué sé. Pero... Sí, todo... Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer... Yo no sé si esto lo vamos a arreglar o va a ser peor, ¿eh? David Broncano... A ver... Cuidado, cuidado, que te va a mojar mucho. ¡Ah! Pero, tío, pero que me ha caído un mazo. ¿Qué quería? Bueno, ahora yo a ti, ¿vale? ¿Qué quería? No sé, una cosa más sutil. Pero, a ver... ¡Qué chorrazo! Pero tú... Pero, tío... ¿Y qué quería? Y está fría de cojones. Hombre, pues es agua, ¿qué te crees que la calentamos? Bueno, no sé. Esto va a acabar fatal. Vale, entonces, con este ritmillo de que... Ya, pero... Venga, va, siéntate, siéntate, Bárbara, que ahora empieza la entrevista. Está mojado hasta el culo, vaya. Joder, ¿no ves? Va, ¿qué pasa? No, no pasa nada. No pasa nada, ¿vale? Es verdad que pasa una cosa que es posible, como he hecho chorrillo, es posible que haya bajado, claro, que haya entrado para abajo. No, mazo. Te pido perdón. Vale, entrevista de dos minutos y nos vamos cada uno a nuestra casa. Vale, ¿cuánto llevamos ya? Para arreglarlo y para todo, madre mía, ¿eh? Sí, es verdad, es verdad. Luego el montaje aquí, corta y pega. Pero estás levantando, ¿eh? Esto está empezando a estar guapo, ¿eh? ¿Me puede poner esto? Ahora está empezando a molar esto, ¿eh? Esto ya nos acaba, aunque queráis. Es que, ¿pero por qué seguimos aquí? ¿Por qué estamos aquí todavía? Yo qué sé, sí, yo tampoco lo sé. Guillo, el año pasado, pues alguna vez estas cosas, pero hacía tiempo... Yo estaba mejorando como presentador, ¿eh? Os pido disculpas al equipo que he vuelto a caer, ¿eh? Os pido disculpas a vosotros también. ¿Te habían dicho algo? Me dejaban caer a veces. También no puede ser cuando de pronto haces esto. ¿50 minutos llevamos? 50 minutos de entrevista, ¿eh? No, no, es verdad, no es verdad. 50 minutos de entrevista. Ah, joder. 50 minutos de entrevista, ¿eh? Sin decir nada. Y quedan fácilmente 20 o 30, ¿eh? ¿Te imaginas? No, 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 me imagino no, va a ser así. Cerrad las puertas. Ahora empiezan a caer cuboteado. Espuma, sacan un twister. Esto ya no tiene ningún sentido. Setas. Bizcocho de marihuana. Fíjate. Medallas Andalucía. Entra Roberto Leal desnudo. Ojalá se pudiese hacer. Ay, por favor. ¿Has sonado una alarma? A ver si va a ser señora, ¿no? A ver si va a ser las pastillas. No, no, está bien. Pero eso ha sonado como que ya nos vayamos, ¿no? Como en plan de por favor, fin, ¿no? Por favor, fin. Yo me hundo aquí. Bueno, despido ya. Bueno, muchas gracias, David. ¿Habéis pasado buen rato? Sí, súper bien. Mire, Bárbara ya está así. A ver, ¿se quiere ir? Que súper bien todo y que muchísimas gracias y... Que ya nos vemos. Gracias a vosotras, eso es una gente... A ti, siempre a ti. Gracias por aguantar esto. Nada. Es una prueba que me han mandado vuestra familia para saber cómo estáis de salud emocional. Vale, muchas gracias. Y si habéis aguantado esto normal y estando bien, es que estáis sanas mentalmente, porque esto era una gincana. Era una gincana. Era una gincana. Os estoy dando la mano como en las catástrofes. Venga, tía, por favor. Estamos juntas en esto. Hay que levantarse con... Bárbara, Lili. Bárbara, Lili. Hasta luego. Adiós. Ahora os veo, ¿eh? Veo ahora. En Cero, de Movistar Plus.